Música ...de Vice Bernal, Bellavista, San Cristo, Rinconada, Capital Provincial, instituciones educativas de los niveles primaria y secundaria para practicar el fútbol y el volei, sean bienvenidos a iniciar este festival deportivo que va a implicar competencias de hermandad, que va a implicar... ...y campeona en varias competencias artéticas, para que dé la implementación de estilo. ...juráis por Dios, la patria y la institución educativa San Martín, los colores de la institución a quienes ustedes representan. Sí, juro. Entonces, Dios, la patria y la institución educativa os agradecerá, si no, os juzgará. Bueno, le agradecemos al director del Colegio San Jacinto de Vice, hemos recibido la invitación de parte de la Municipalidad y del Colegio San Martín, que tiene 50 años, y aquí estamos presentes como hermanos de la institución educativa. Sí, esto, hermanando, como dijo, las autoridades educativas aquí en el colegio, antecediendo la ceremonia, apoyando al deporte e invitando e inculcando este sano entretenimiento de deporte, como es el fútbol, como es el volei, para que los niños aprendan y no tomen otros caminos, ¿no? Y queriendo participar, ¿no? Inmediatamente se va a dar a conocer por el micrófono. Para que haya una buena integración entre instituciones, ¿no? Bueno, aquí estamos, aquí, haciéndonos presentes, ¿no? Y ojalá, pues, que ganemos, ¿no? Y de una manera u otra estamos participando. Vamos a felicitar a la institución educativa y darle gracias por habernos invitado a este torneo, ¿no? Profesor Silvia, ¿ustedes están preparados para, van a campeonar en este torneo? Bueno, sí nos hemos preparado y esperamos hacer lo mejor y entregar todo de nosotros. Que este campeonato sea lo mejor para nosotros y poder poner lo mejor de nosotros y dar en la cancha y salir campeones. Que sigan adelante con los estudios porque los estudios son fundamentales para la vida. Para salir adelante, que sigan estudiando, que aprovechen, que aprovechen todo esto. ¡Eh, de arriba! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un partido muy parejo, ¿no? Cero a cero le corre. Estos son para Cámara de Clic TV, amigo Alberto Eche. ¡Aplausos! La próxima fecha, que es el sábado 5, se va a realizar en el Estadio Cicentenario. Hemos querido que todos se congreguen aquí, tanto vole como usted estaba filmando, y fútbol, para que sea una sola fecha aquí. La segunda fecha va a ser el sábado 5, en nuestro Estadio Municipal y Coliseo. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.